Noticias Caracol Ahora 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 Noticias Caracol Noticias Caracol Ahora Noticias Caracol Ahora Noticias Caracol Ahora Noticias Caracol Noticias Caracol Ahora Noticias Caracol Noticias Caracol Ahora Noticias Caracol 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 Not pueden estar cuidando y son nuestros abuelitos. Los abuelitos, aun cuando ya no tengan mucha motricidad fina en las manos, o sea, no tienen ya tanta habilidad, con toda seguridad nos pueden ayudar haciendo eso, las bolitas, armando las anetitas, cortando la cuerda de los tamales. Siempre hay algo que cada miembro de la familia puede hacer. Entonces, mi celebración es culinaria. Pues Silvia, la sacamos de su cotidianidad, de su rutina, para hoy, la noche buena, para poder conversar con usted sobre esto, sobre la felicidad, sobre la rutina, sobre los tips, más bien, para poder llevar una noche buena de la mejor manera en medio de la circunstancia por el COVID-19. Antes de despedirla, quisiera que nos regalara un mensaje de Navidad para nuestra audiencia, y también por el comienzo o el fin de año, el 2020, y por el 2021, que ya está próximo a arrancar. María Camila, primero, muchas gracias por esta invitación, porque me lo pasé muy bien. Y como yo soy muy sentimental, estar aquí con la sala de prensa de Caracol, para mí es una celebración. Quisiera decir a las personas que nos están acompañando que la felicidad, como lo decíamos al principio de esta emisión, es una decisión. Seamos curiosos con las cosas que nos decimos sobre las cosas que pasan. Lo segundo es, no hagamos de esta circunstancia algo más doloroso de lo que es. Cuidado especialmente con la música. Nada de poner una música que yo sé que me va a hacer llorar. Cuando uno llora, se está sintiendo intensamente vivo, de manera que yo puedo entender uno por qué hace eso. Pero a la larga, el precio es muy caro. Entonces, no avivemos el dolor de estas fechas. Tercero, recordemos que si algo, si bien es cierto algo es muy doloroso, como este año que hemos vivido, lo doloroso no quita lo hermoso. Estamos viviendo épocas de escasez, de contrariedad, de dificultad, pero al tiempo es verdad que las estamos viviendo en compañía de nuestros familiares o de nuestros amigos. Y eso es hermosísimo. Y por último, para el año que comienza, asegurémonos de fijar los metas que tengan dos requisitos. Metas que sean estimulantes, que sean emocionantes, o sea, soñemos en grande, pero al tiempo que sean metas realistas. No demos el paso más largo que la pierna, porque por eso es que el 15 de enero uno ya se le olvidaron sus propósitos de año nuevo. Entonces, metas ambiciosas, pero realistas, y que en la medida de lo posible sean metas que dependen de nosotros mismos, no de la voluntad de alguien más. Con eso, con la determinación de querer ser feliz, de creer que es posible ser feliz, y dejar de estar pensando en qué están pensando los demás de mí. O sea, yo ya no voy a jugar para la tribuna en el año que viene. Con esas tres cosas en mente, nuestro 2021 debería sentirse realmente como un año nuevo. Pues Silvia Ramírez, coach de felicidad, muchísimas gracias por estar con nosotros en sala de prensa. Gracias a ustedes. Buenas noches. Así llegamos al final de sala de prensa por hoy. Gracias por acompañarnos. Una feliz Navidad para todos ustedes y sus familias. Sigan conectados con Noticias Caracol. Ahora, feliz noche. ¡Sigan conectados con Noticias Caracol. 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 ¡Sigan conectados con Noticias Caracol.